El Bayern es un referente mundial. El director deportivo del Barcelona, Andoni Subisarreta, elogió a su rival en las semifinales de la Liga de Campeones, el Bayern de Múnich, afirmando que es un referente europeo y mundial. Aunque sabe que el equipo azulgrana tampoco tiene un mal historial y no se quiere poner el cartel de favorito, ya que ni te da ni te quita nada. El Bayern tiene una capacidad competitiva enorme. Es un referente europeo y mundial. Eso me recuerda a los que decían que la Bundesliga era más igualada. Pero lo del Bayern no es solo este año. Lleva mucho tiempo así. El año pasado llegó a la final y hace cuatro también. Tiene una gran palantilla, pero nosotros no tenemos mal historial tampoco, afirmó el Vasco este lunes antes de viajar a Múnich. Subisarreta quiso restar importancia al hecho de ser o nos favoritos, ya que en rondas tan avanzadas el rival ha hecho el mismo mérito. Llevamos seis años llegando a semifinales, jugando contra equipos muy grandes, de gran exigencia y con grandes dificultades. El favoritismo no te da ni te quita nada. En www.guiasamarillaspress.es encontrarás más declaraciones de Andoni Subisarreta.